Música Bueno, 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 yo quiero hacer un recuento sencillo pero sincero. Yo quiero hacer un recuento sencillo pero sincero para rendirle homenaje a nuestros grandes soneros. Fueron soneros, fueron soneros famosos. ¿Quién puede decir que nunca pasó un rato de alegría? ¿Quién puede decir que nunca pasó un rato de alegría? Con el bárbaro del ritmo o el rey de la melodía. Fueron soneros, fueron soneros famosos. Música Recuerdo a Arsenio Rodríguez, Roberto Paz y Barroso. Recuerdo a Arsenio Rodríguez, Roberto Paz y Barroso. El gran Ignacio Pizñeiro fue de mis son talentosos. Fueron soneros, fueron soneros famosos. También glorias de mi cuba, también glorias de mi cuba, en rumba y boleros son. También glorias de mi cuba, en rumba y boleros son. Fueron soneros, fueron soneros famosos. 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 Fueron soneros famosos, fueron soneros famosos. Fueron soneros, fueron soneros famosos. Que el gran bárbaro del ritmo se llamó Benímore Fueron soneros, fueron soneros famosos Fueron soneros famosos, fueron soneros famosos Fueron soneros, fueron soneros famosos Allá en Guirama, Curíge, nació un tresero famoso Se llamó Arsenio Rodríguez, el Ciego Maravilloso Fueron soneros, fueron soneros famosos 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 Fueron soleros, fueron soleros Vamos